¿Cuánto tiempo tiene ejercicio como abogado? Sí, bueno, el Carmen es una ciudad de progreso, he vivido acá y conozco pues el comercio más que todo y es una ciudad progresista pues que hay mucho que hacer acá. ¿Cuál es su principal actividad una vez empezar a la oficina? Porque sabemos que hay muchos trabajos que están pendientes. Bueno, lo principal sería ir evacuando lo que está pendiente, despachar lo que está pendiente para así poder cumplir con las metas asignadas. ¿Cuál es su mensaje para la ciudadanía frente a su trabajo? Sí, es difícil de lo que tengo conocimiento y bueno, la comisaría es de puertas abiertas acá. Siempre lo recibiremos a toda la ciudadanía con todo el respeto que se merece pues cada uno de los ciudadanos y siempre cumpliendo. Porque como ecuatorianos tenemos que cumplir con la ley y para eso estamos. Acá pues mi mensaje es la ley pues se aplicará a quienes no cumplen pues no será débil para los fuertes ni fuerte para los débiles. Entonces ese es el mensaje.